Hace cinco días pasó esto en mi canal de YouTube Así familia hemos pillado los dos mejores tradeos de la historia de FIFA 23 Yo creo que no volverá a pasar nada más como lo que avisé con Simón y con Tolisso Son cartas que mucha gente no confiaba y ayer vendió en 15, 15 y medio Ya avisé que volvería a bajar y rebotaría Y tenemos una ganancia muy muy buena de 10k por carta Una inversión que tú metes 12.000 monedas y sacas 10.000 monedas de profit Son tradeos que prácticamente es muy difícil de conseguir Porque se pueden sacar 10-20k por carta Pero son cartas que cuestan a lo mejor como Vinicius 150-160 de la juega Esto era un tradeo que yo aseguré que iba a salir Y ya hemos ganado más de un millón y medio con Tolisso Y más de dos millones con Simón Simplemente con dos tradeos, los dos mejores de la historia de FIFA Y lo hemos pillado, ¿vale? ¿Qué podemos hacer ahora? Se puede prácticamente vender y recoger ganancias O te la puedes jugar y esperar a que rebote un poco El precio realmente en el estallido máximo Se va a mezclar con el evento del mundial En el evento del mundial pueden salir cartas nuevas Pueden salir cosas diferentes Y que sean un poquito el precio que vaya subiendo y bajando Entonces si quieres recoger ganancias se puede perfectamente Si te la quieres jugar pues se puede perfectamente también esperar un poquito Y que suba más, pero bueno Es una carta que está sobre invertida porque era muy barata Mucha gente la tiene y mucha gente está comprando ahora Imagino que seguirá subiendo un poco más Yo me la voy a jugar porque espero que suba mínimo a 28 Pero si queréis recoger beneficios es el momento perfecto